Bueno, yo creo que ahora estamos viviendo un momento complicado, sobre todo fundamentalmente por la sequía, que al final genera mucha incertidumbre, después de una cosecha corta como la que hemos tenido este año, pues todavía el que no llueva, yo creo que no es incertidumbre. Pero yo creo que es un sector que tiene estas crisis al final de sequía y que al final, yo creo que siempre es un sector fuerte y que siempre está trabajando por continuar y por evolucionar. Y desde la caja, yo creo que estamos ahí teniendo esa mano para dar respuesta a esas situaciones, que se presentan complicadas pero que seguro pronto se van a solucionar con otras nuevas cosechas y con la evolución propia del sector. Yo creo que todos los que hemos tenido la suerte de poder asistir a muchas expolivas durante estos años, hemos visto como cada vez, yo creo, una expoliva mucho más profesionalizada, con empresas más potentes y más internacionales y que al final yo creo que se ha conseguido lograr que esta feria expoliva sea el centro del mundo del olivar, de la olivicultura y de los aceites en el mundo. Yo creo que es fundamental, yo creo que uno de los grandes temas pendientes que teníamos en Jaén era el vender nuestros aceites, hemos sido unos grandes productores de aceite pero no hemos sido unos grandes vendedores de aceite. Yo creo que cada vez, yo creo que en un corto espacio de tiempo, se ha trabajado mucho en mejorar esa comercialización y cada vez yo creo que tenemos mucha más presencia internacional en todo el mundo. Yo creo que nosotros estamos trabajando no solamente de la caja sino también a través de la fundación, con muchos proyectos que lo que buscan yo creo es el olivar de futuro, al final un olivar más rentable, un olivar más eficiente y yo creo que desde ahí, yo creo, apoyar a todas las iniciativas que se están haciendo en ese sentido, en esa transformación del olivar que es tan necesaria y también, por supuesto, en esa tecnificación del olivar que nos va a ayudar a hacer unos cultivos mucho más rentables. Bueno, yo creo que al final el olivar es una actividad frenética porque hay tantas, tantas, tantas cosas que yo creo que muchas veces es difícil que ha de ser alguna cosa. Yo creo que para mí es importante los reconocimientos que se están haciendo a nivel de aceite, tanto de la provincia como de los aceites en general, el significarlo, el ver cómo se ha ido mejorando la calidad de esas marcas que nos están presentando y luego también yo creo que no podemos olvidarnos la parte científico-técnica, también es un buen lugar donde conocer por dónde se está caminando, digamos, ese avance científico y ese avance tecnológico que tiene el mundo de la olivar.